En el uso de la palabra, el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias. Que tiene alguna libertad, alguna licencia con el tiempo, diputado Ferraro, en tren de ser justo. Espero poder circunscribirme a los 10 minutos o menos que tenemos como cierre de interbloque, presidente. Sí, en realidad habían puesto 5 minutos en la labor parlamentaria, por eso tiene alguna licencia, diputado Ferraro, métale nomás. Presidente, voy a arrancar, por supuesto, compartiendo lo que han dicho algunos diputados y diputadas preopinantes de nuestro interbloque, pero que también en algún punto podemos compartir con muchos miembros del oficialismo es que nuestro país se encuentra actualmente inmerso o ha atravesado una catástrofe ambiental de dimensiones y consecuencias enormes. como hemos visto durante todo este año, los incendios forestales destruyeron miles de hectáreas en nuestro país, arrasaron con nuestros bosques, con la diversidad biológica, con economías regionales, con economías regionales y a su vez también, por supuesto, se destruyeron distintos tipos de proyectos en ciento de localidades y en ciento de familias que ven o que vieron arder la naturaleza, sus hogares, su producción. Bien decían, en lo que va del 2019, Presidente, el fuego llegó a afectar a más de la mitad de las provincias de nuestro país, acá dijeron más de 895.000 o casi 900.000 hectáreas incendiadas y que se dio en una concentración de entre el 65 y 70 por ciento, principalmente en los focos en las provincias de Córdoba y Entre Ríos, y esto es por todo sabido. En ese aspecto, por supuesto, que nosotros desde Junto por el Cambio, y lo sabe el Presidente de la Comisión de Ambiente, en distintos debates que hemos dado en esa comisión, que compartimos la agenda que está vinculada al cuidado de nuestros bienes comunes, a ver de qué manera vamos encaminándonos a un desarrollo sostenible mucho más serio, y es por eso que compartimos el espíritu enunciado y que tiene que ver con la importancia que tiene este debate para prevenir los incendios, ver de qué manera podemos garantizar las condiciones que son necesarias y objetivas para identificar y condenar a los culpables, y principalmente como gran objetivo de qué manera promover, si se quiere, la restauración del daño ambiental ocasionado por los incendios. Pero la verdad que el proyecto que nos propone el oficialismo, y es algo que también lo debo decir, lo sabe el Presidente del Bloque Oficialista cuando, antes de la presentación, el 5 de octubre, nos envió el borrador a algunos diputados y diputadas, marcábamos claramente lo que estábamos diciendo acá, desde las buenas intenciones y desde la buena leche para poder contribuir a una mejor ley. Y que se estaba principalmente poniendo el foco en un lugar totalmente equivocado, que no estábamos con este proyecto otorgando una mayor protección ambiental, y que se respaldaba de alguna manera una idea de una acción peligrosa que generalizaba y que suponía que detrás de cada superficie afectada, de cada campo que se prendía fuego, existe solamente la intencionalidad y la especulación económica. Y esto lo marcamos previo a que ingrese el proyecto, ingresado el proyecto el 5 de octubre, y si mal no recuerdo, tratado una sola vez en la Comisión de Ambiente y discutido el 20 y pico de octubre cuando definitivamente se dictaminó. Y decimos esto, Presidente, porque el proyecto hace un berenjenal, hace un berenjenal y mete todo en la misma bolsa. No hay una discriminación de lo que es un incendio intencional con no intencional, se hace la separación de prohibiciones en el cambio del uso del suelo y todo lo que estamos discutiendo por 60 años y por 30, pero volvemos a meter todo en una misma bolsa de este berenjenal a los bosques nativos, a los bosques implantados, a las áreas protegidas, a los humedales, en lo que respecta a los 30 años, zonas agrícolas, pastizales, praderas, matorrales y zonas periurbanas y urbanas. Esto lo tenemos que decir. ¿Y por qué? Porque esta ley, y lo ha dicho la diputada informante del dictamen de la minoría, la diputada Austin, pero muchísimos otros diputados propinantes, que esta ley no crea más protección ambiental. No construyamos un relato o una narrativa para volver a autoconvencernos. ¿Y por qué digo esto? Porque miren, varios de ustedes lo dijeron, de otros bloques también, la Argentina ya tiene normativas que protege, y en caso de incendio, señor Presidente, protege al universo de los bosques nativos, los bosques protectores, los bosques permanentes, experimentales y especiales, y así como a todas las áreas protegidas. ¿Y a partir de dónde lo hace? A partir del 22 bis de la ley del manejo del fuego. El artículo 22 bis establece claramente, Presidente, la prohibición de realizar cambio de uso de suelo de acuerdo a las categorías que nos da el ordenamiento territorial de bosques nativos. Y también, a su vez, incluye e incorpora a los bosques no productivos que están abarcados en la 13.273. Y esta protección del 22 bis, y lo queremos remarcar, es una protección a perpetuidad, por lo que el proyecto de ley no crea, por más que pueda perseguir una buena intención, una mayor protección ambiental, sino todo lo contrario, la disminuye. ¿Y por qué la disminuye? Porque establece una clara restricción al cambio de uso de los bosques por 60 años solamente, y es por eso que este proyecto es una simple sobreactuación. Podríamos haberlo trabajado muchísimo más serio, con debates y aportes de todos los bloques parlamentarios, las organizaciones socioambientales, como lo venimos trabajando con la ley de humedales, como fue parte del debate de la ley de educación ambiental. Pero en menos de 24 horas, una mayoría circunstancial decidió despachar y no mejorar un texto para que todos podamos acompañar y verdaderamente perseguir el objetivo que acá todos decimos compartir y defender. Le decida que este proyecto es una sobreactuación, exagera en la intencionalidad que pretende de protección ambiental, pero en la realidad no agrega ningún instrumento para hacerlo. No está existiendo ninguna herramienta en este proyecto, Presidente, para enfrentar los incendios que ocurrieron y que van a seguir ocurriendo en nuestro país. El proyecto, por otro lado, creemos que genera culpables de forma caprichosa y peligrosa, criminaliza al propietario de la tierra sin indagar la culpabilidad, es lo que le decía, el incendio fue intencional, lo intencional, metemos todo en una misma bolsa, solamente discriminados por las prohibiciones en el cambio del uso del suelo entre 30 y 60 años, y que a su vez pretende impedir el uso y la libre disponibilidad de la propiedad por un tiempo excesivo, que podríamos discutirlo, pero que puede terminar siendo confiscatorio e inconstitucional, como lo hemos planteado en el debate de la Comisión. Y esto atenta claramente contra el derecho a la propiedad que establece el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Pero a su vez también, en cómo está redactado, nos está imposibilitando planes de desarrollo urbano serios y sustentables, y no de especulación inmobiliaria, Presidente, está imposibilitando infraestructura u obra pública de servicios, está vulnerando la competencia de las provincias y de las municipalidades para ordenar sus territorios, y le estamos impidiendo el desarrollo de cuestiones elementales como son obras de infraestructura, de agua y sanamiento, o la gestión de residuos. Uno de los problemas que tiene este proyecto, Presidente, es su caracterización demasiado ambigua de las prohibiciones que se exponen, que no se puede saber o no podemos saber con certeza a qué tipo de ecosistema nos estamos refiriendo, o qué implica lo que tantas veces escuchamos por parte del oficialismo, emprendimiento inmobiliario. No todos son desarrollos de barrios privados o countries en el Delta o en algunos de los lugares de la provincia de Buenos Aires. La imprecisión, y más cuando estamos discutiendo en materia ambiental, la imprecisión nos genera inseguridad jurídica. Y si realmente perseguimos el objetivo, como les decía, de proteger nuestros bienes comunes, de defender el ambiente, de apoyar y promover un verdadero desarrollo sostenible, no podemos dictar este tipo de leyes que la imprecisión nos lleva a la inseguridad jurídica y a que cualquier funcionario, cualquier miembro de la justicia, la interprete de la manera que se le ocurra. Y con esto voy a ir terminando, Presidente. Por otro lado, creemos que este proyecto legisla sobre las cenizas y que crea culpables. Esta ley, así como está redactada, le decía, legisla sobre las cenizas, no nos está permitiendo contribuir en lo que es la prevención de incendios, ni mejorar el sistema de alerta temprana, ni tampoco a equipar a las fuerzas de seguridad ni a los bomberos para que puedan responder a tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo? Busca establecer culpables. Es decir, admitir por lo contrario, de que todas las personas son culpables de las consecuencias de los incendios que ocurren en cualquier ámbito natural de nuestro país. No importa, Presidente, si fue un rayo, no importa si fue un incendio que viene recorriendo kilómetros tras kilómetros, no importa si fue culpa del Estado, no importa si se cae una lidia eléctrica, no importa nada de eso en este proyecto. Unos y otros pareciera ser que cargan por igual con la inconsecuencia que les establece esta ley. Los pequeños productores, las poblaciones rurales, los que viven en los territorios, serán los más afectados por la irracionalidad de esta norma, Presidente. Diputado, si puede ir redondeando. Seguro encerrando, Presidente. Y para finalizar, decirle que por supuesto voy a compartir que esta no es una ley revolucionaria. Esta no es una ley fundacional en materia de ambiente. Este proyecto peca de excesivo voluntarismo y atenta contra la progresividad y atenta en definitiva con lo que decimos querer proteger que es nuestro medio ambiente. Muchas gracias, Presidente. Gracias.